Así es, Tito, muy buenas noches, información en vivo desde la avenida Gambetta, exactamente a la altura de la zona conocida como Las Ferrazas, en Ventanilla Callao, que sucedió aquí un grave accidente producto de aparentemente una falla mecánica de parte de una furgoneta que trasladaba una gran cantidad de pota desde el terminal y ha chocado aquí gravemente contra una caseta del serenazgo de Ventanilla. Ahora, producto de este accidente, tres personas han quedado heridas, entre ellas la que ha llevado la peor parte es Nayeli Alexandra García Sierra, quien es una agente del serenazgo de Ventanilla, quien se encontraba en esos momentos dentro de esta caseta y el vehículo al impactar contra este centro de seguridad, ya que era de material, digamos, no de ladrillo, sino era tipo drywall, ingresó y la apretujó contra la estructura, pero por fortuna pudieron liberarla rápidamente y ser trasladada a un hospital rápidamente. Ella tiene golpes en todo el cuerpo, pero por fortuna en esos momentos ya ha sido estabilizada, pero aún en recuperación. Los otros dos heridos se trata de César Bricezo Trocolis y Yona Yair Gómez, de 21 años, son dos mototaxistas que se encontraban estacionados en esta zona, que precisamente hay un paradero aquí, y aparentemente cuando el camión se dirigía por esta vía, ha visto que había varios vehículos estacionados aquí, y para tratar de no chocarse contra ellos, eso es que veía el sentido hacia la caseta del serenazgo. Ellos no lograron salvarse y también fueron golpeados por esta furgoneta, y ambos fueron trasladados también al hospital. Sus motos, las mototaxias, quedaron completamente destruidas por la fuerza del choque. Y para precisar, Tito, nosotros nos encontramos aquí, como les repetía, en la avenida Gambetta, en el sector conocido como las terrazas. Esta es la vía que va del sentido de norte a sur, y es una pendiente muy pronunciada, que viene desde la zona de Perú, desde Pachacute, que es el ingreso de muchos camiones hacia Ventanilla, y el paso de muchos vehículos diariamente. Aquí ya se han reportado, en otras ocasiones, accidentes de este mismo tipo. Incluso pudimos estar nosotros, hace unos cuantos meses, también hubo un accidente a tan solo una cuadra, donde falleció lamentablemente una, y ahora también producto de este tipo de choques, luego de tomar esta pendiente. Estamos en vivo para aquí. Entonces, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación con esta bajada, no? Que la conocen también como la bajada de la muerte, ¿no? ¿Muchos accidentes aquí? Sí, ya en varias oportunidades ya ha pasado como dos, tres veces ya, y francamente, no sé si es acceso a velocidad, o de repente... La misma forma de la pista, ¿no? Que es una pendiente muy... Sí, de repente, ¿no? Mediante de cambiar el sistema, ¿no? Muy pronunciada, creo. Por fortuna esta vez, bueno, solo han sido heridos, daños materiales, pudieron costar vidas. Sí, han podido costar vidas, pero a veces no, 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 no son nada mayores. Perfecto, le agradecemos, le agradecemos. Y eso es la realidad aquí, Tito. Los vecinos se han quedado consternados porque, debido a que nuevamente ocurren este tipo de hechos, ¿qué tal, caballero? Buenas noches, estamos en vivo para Existosa. Nuevamente un accidente aquí. Sí, sí, de nuevo, como siempre, están varios accidentes, ya, como este es uno más de todo. Esta vez terminó una gente del serenazo ahí atrapada. Por fortuna, está con herida, ya estabilizada, pero pudo ser peor. Ah, como antes, abajo en la plaza B hay muertes, años atrás, bastantes muertes. Ahora también puedo ser, ¿no? Gracias a Dios. Y ustedes, como vecinos, también preocupados, porque justo acá hay un paradero, ¿no? Mucha gente viene aquí, podrían haber sido atropellados, bien acá o allá arriba, en el puente, o más abajo también, ¿no? ¡Exitosa! Una vía donde no pueden pasar este tipo de párrafos para acá. Como vecinos de equipo, sería el llamado, tal vez son las autoridades que tomen en cuenta esto, ¿no? Que diría repetitivamente la ruta, que de repente hay un más rompenmueyes, de repente más arriba, con el cruce, en el que el cruce bien tenía, control para que estos párrafos vayan por otra vía, mayormente. O que circulen de noche, pero no. Sí, claro. Lo agradecemos. Bueno, Tito, también para precisar, aquí a tan solo una cuadra de distancia aproximadamente hay un puente peatonal, precisamente lo utilizan por, que la vía es una de alta velocidad, y justo bajo ese puente peatonal, nosotros observamos un rompenmuelle, que no es impedimento para que los vehículos transiten aquí a alta velocidad, y por ejemplo, en el caso del accidente de hoy, que haya podido ayudar a que la velocidad de esta furgoneta se disminuya. Nosotros nos vamos a mantener aquí en el lugar para llevarles mayor información. Esto es una información en desarrollo, aún no sé la identidad del conductor de este vehículo, que está a nombre de la empresa de transportes, que va el John, pero sí sabemos que ya está detenido en la comisaría del sector. Tito, es la información para exitosa en Lima, en los 95.5, la voz que integra al Perú.